¿Cómo mis clientes van a conocer mis productos? Va a ser recomendación de boca en boca, me van a encontrar por internet, volantes, la ubicación de mi negocio es la que va a determinar cómo. Y, ¿dónde voy a distribuir mis productos o servicios? En un local, delivery, por internet, al exterior, ¿dónde? Entonces, se le conoce en el marketing tradicional como las 4Ps. ¿Correcto? Entonces, empecemos por algunas cosas simples. De repente, algunos se animan. ¿Quiénes quieren hacer un negocio de venta al público, de venta a personas? Un negocio local. Llámese de restaurante, juguería, salón de billes. Así. ¿Tú? Sí. ¿Cuál es el nombre? Luis. ¿Qué negocio piensas poner? Juguería. Juguería. Ah, ya. Pues, estamos justamente en el ejemplo. Perfecto. OK. Cuéntanos un poquito. ¿Quiénes van a ser tus clientes? ¿Cómo te quieres diferenciar? Bueno, más que nada, estaba viendo por hacer, no tanto en un local, sino hacer servicio de Liori. Ya. Servicio, digamos, agarrar dos zonas. Lo que es Vila Flores y San Isidro. Correcto. Que son las zonas donde hay los movimientos. ¿Quiénes van a ser tus clientes? Ejecutivos, personas que trabajan en oficinas, gerentes. Perfecto. Muy buen mercado. O sea, te has dado cuenta de una necesidad, ¿no es cierto? Gente que en vez de salir a almorzar. Porque tú sabes que ya hay cuelos en los atletas, pero el cliente siempre tiene que ir. Y en los horarios de la oficina no siempre sale. Mientras que si te llevas el producto, te agregas un costo adicional, pero el cliente se siente satisfecho porque lo tiene en el mar. Correcto. Y obviamente los sistemas de ellos no son tan eficientes como el que tú vas a hacer. Luis, ¿no es cierto? Sí. Ok. Bien, Luis. Entonces, vamos por lo básico. Por el modelo básico. Después te voy a explicar otros más interesantes. Las encuestas, ¿no? Que de repente te animas a hacerlas. Vamos a ubicar, digamos, voy a poner así al ojo San Isidro, la zona de residencial, donde está el Camino Real. Podría ser una zona. Y Miraflores, Pardo, por ahí posiblemente. Bien. Ok. Elijamos una. Elijamos de repente Miraflores, Pardo. Pues eso es una de ahí. Ok. Entonces, ¿qué cosa quieren tus clientes? ¿Las has averiguado? No, pero sí estoy armando. Estás armando, ¿no? Entonces, si tienes tiempo, lo cual no sería malo, es hacer una pequeña encuesta. ¿Correcto? No es una de las únicas alternativas, pero podríamos empezar. La encuesta tiene todo un procedimiento estadístico. Que no quisiera entrar tanto en detalle. Pero, de manera sencilla, es la siguiente, ¿no? Hay una población, o sea, toda la gente que está interesada en comprar los jugos en la zona de Pardo. Y, obviamente, tú no le puedes hacer una encuesta a todos. Solamente a un pequeño procedimiento que se le conoce como la muestra. Hay tablas, yo les voy a pasar esas tablas por correo, que te indican, de acuerdo a las poblaciones de los distritos, qué cantidad de muestras, perdón, qué cantidad de personas en una muestra se deben hacer para que la encuesta sea representativa. Usualmente, para negocios pequeños como los nuestros, se piden unas muestras que representen un margen del 10% de error. En términos prácticos, para un distrito como Miraflores o San Borja, posiblemente unas 100 encuestas, 120 encuestas. Aproximadamente, ¿no? Pero tendríamos que utilizar las tablitas. Entonces, digamos que hagamos unas 100 encuestas. ¿Dónde están tus clientes actualmente? Están en las oficinas, obviamente, ¿no es cierto? Ok. Pero ir a las oficinas a hacer la encuesta va a ser un poquito invasivo, ¿no? Entras ahí, te es gerente trabajando y dices, una encuestita, por favor, ¿no? Nos vota. ¿Dónde más podemos ubicar a los clientes? A esos clientes. Podría ser lugares de comida rápida. Comida rápida, centros comerciales aledaños, cafeterías. Todos los sitios donde tu público objetivo esté, de alguna manera, yendo, ¿no? O de repente saliendo de la oficina. Entonces, hay todo un tema también en municipal de que hay que hacer unas autorizaciones también para el tema de licencias, de encuestas. Así que esto hay que hacerlo un poquito, digamos, reservado. Pero sería bueno, ¿no? De manera aleatoria. No es una encuesta, vamos a llamarla estadísticamente correcta. Porque hay que hacer un muestreo de, vamos a ponerlo así, 20 hombres, 30 mujeres. Hay que hacerlo de esa manera. Pero de todas maneras nos va a dar un resultado con cierto margen de error. La otra vez hicimos una encuesta para unos clientes. Justo un negocio de comida, en realidad. No era juguería. Y el problema que teníamos era que mi cliente había hecho una encuesta de 100. Se había emocionado en 100 preguntas. Le preguntaba un poco más hasta qué música escucha. Lamentablemente, estas personas que están de paso, y en Perú estamos un poquito hostiles, ¿no? Porque hay mucha violencia y todo lo demás. Estamos estresados. Te quieren a veces pegarse, ¿no? No, es una encuesta nada más, señor. Máximo hemos conseguido llenar 10 preguntas. Entonces, tenemos 10 preguntas para hacer la encuesta. Si yo le quiero preguntar preguntas, digamos, dos preguntas para cada uno, para ver quiénes son mis clientes, qué productos quieren, qué productos están dispuestos a pagar, dónde lo comprarían y la forma de publicidad. Las 4P, como les mencionaba. Preguntas sobre mis clientes. Mucha gente me pregunta, ¿no? ¿Qué edad tiene? Ok. Es una pregunta válida, pero digo yo, mirándole en la cara no le puedo dar cuenta más o menos qué edad tiene. Entonces, pones rangos. Entonces, 20, 25 años, 25, 30. Entonces, tú más o menos lo miras, ¿no? Y como que ya, rango. Entonces, hay cosas que los puedes preguntar, pero de repente es una pregunta que la podrías hacer en otra cosa, ¿no? Ubicación sí es importante, dónde están trabajando, pero hay gente que le pregunta, ¿dónde trabaja y quiere la dirección? Entonces, eso es muy invasivo. Entonces, ¿en qué avenida, no? Entre la cuadra 1 y 10 puedes poner rangos. De tal manera que la gente no se sienta, o de repente me están tratando de localizar, ¿no? Después le vas a pasar a un ladrón, me secuestro. Sabes que acá estamos todos, estamos un poquito tramados. Entonces, tenemos que hacerlo lo más amplio, pero que cumpla nuestros objetivos, ¿no? ¿Por qué? Porque a ti te interesa más o menos saber las ubicaciones de tus clientes, las concentraciones, pero de repente en la avenida Pardo, donde va a estar tu negocio, ¿correcto? Producto. Preguntas sobre producto. Entonces, algunos preguntan, ¿qué jugos te gustan? Otros te preguntan si es con azúcar o edulcorante. Hay demasiadas preguntas en productos, ¿correcto? Pero yo tengo solamente dos preguntas. Entonces, veamos, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es el objetivo de la encuesta? Conocer a mi cliente. Ver qué cosa le genera valor. Pero el objetivo más grande todavía es que crea un negocio, ¿no es cierto? Porque creo que crea un negocio que tenga un producto diferenciado. Para los que recién llegaron, ¿se acuerdan? Al inicio de la clase pusimos el modelo de la diferenciación. Entonces, vamos un poquito, no hay que ser egoístas, algunos llegaron un poquito tarde, así que vamos a simplemente ponerlo otra vez acá. Modelo de la diferenciación. Encuentro a un público que tenga un problema, que ya lo encontraste. Ejecutivos que no tienen tiempo de bajar al primer piso a comprar. Vamos a conocer justamente lo que ellos quieren y obviamente hacer tema de costos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!